Baila Baila, te cago apretado Que mi ritmo si esta bueno Baila, te cago apretado Baila, te cago apretado Que mi ritmo si esta bueno Baila, te cago apretado Baila, te cago apretado Bueno, en serio Dale esta patria Baila, te cago apretado Que mi ritmo si esta bueno Baila, te cago apretado Baila, te cago apretado Yo vengo con mi sabor Para que me sienta verdadero Baila, te cago apretado Baila, te cago apretado Baila, te cago apretado Baila, te cago apretado